Esta semana, y es incluido, esto que acabo de informar yo, ya se fue a supervisar a través de mi coca, pero para ver si había los otros lugares, los espacios, no hay, no hay, lo que se dio fue eso. Y esa situación se focalizó ahí en la campilla, y de ahí ya no hay. Panecito, un con, un cafecito, y mirando las noticias del presidente en vivo. Haciendo café, ya va a estar el agua. A ver, Samuel, adelante, Samuel, es lo que dice el gobernador.